Gracias, gracias a ti. Es increíble, Adal, de verdad, muchas gracias. Gracias, gracias, vales oro, vales oro, mi amor. Gracias. Un abrazo a la Lucero. Gracias, muchas gracias. Échale, pues. Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño me hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueña Quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy y como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo lo quiero mucho Porque siempre todo Lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos Me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprenderás Yo comprenderás Yo comprenderás Que mi alma en la vida No tiene derecho De quererte tanto Pero siento que tu alma Me grita Me vive cariño Y no más No me aguanto ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Si algo en mi cambio Me lo debo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantas Me lo dice a mí ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! Cuando te hablen De amor Y de ilusiones Te ofrezcan un sol Y un cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Y que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo Porque yo A donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciada Y si quieren saber Saber de mi pasado Es preciso decir Otra mentira Me diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás Ni un recuerdo de mí Ni tendrás Más amores conmigo Yo te juro Que no volveré Aunque me haga pedazos La vida Si una vez Con locura te amé Hoy de mi alma Estarás despedido No volveré No volveré De lo juro Por Dios Que me mirá Te lo digo Llorando De rabia No volveré No volveré Hasta ver Que brillando Un arroz Un arroz Y un nido Anegador Donde yo Tu recuerdo Ahogaré Muchas gracias Muy buenas noches Muchas gracias Muchas gracias Te tengo Qué padre Es hermoso Pero aparte te voy a decir Que dice Manuel Que ya no me distraigan Oye Te traen algo muy especial El fan club Siempre contigo Colombia En reconocimiento a ti A Lucero Y bueno Es Colombia Mayo del 2002 Pero deja leerte Lo que dice aquí A ver Dice Con tu piel de ángel Y tu fuego y ternura Has conquistado cada latido De nuestros corazones Tus tácticas de guerra Han traspasado Las fronteras Creando lazos de amor Por siempre En Latinoamérica Entera Tú eres la reina La número uno Siempre lo has sido Y siempre lo serás Siempre contigo Por siempre cerca de ti Fan club Siempre contigo Colombia Mayo Del 2002 Qué lindo Qué padre Muchas gracias Y aparte una carta Que luego la leerás Por supuesto que sí Una carta que luego la leerás De veras estos son Los alicientes Y los premios Que uno se lleva En el corazón Por siempre Además de claro Los trofeos que uno recibe En su carrera Son increíbles Pero el cariño De la gente Y de otros países No tiene precios Es increíble Y la gente Eso pues que te quiere Y que te da su afecto No se cambia por nada Y pues Muchas muchas gracias De verdad que sí Muchas gracias Lucero Para despedirte Nada más te quiero decir En este musical Ya habló tres veces Manuel Llevámonos Que ya te bailó Llevámonos Ya este Una canción de cuna Todos La rurroné Duérmanle al niño Duérmanle O vamos a ponerle Jorge al niño No Gracias Gracias al público Gracias a Gama Mil Muchas gracias Gracias Lucero Los quiero mucho De verdad Gracias 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 Gracias